Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un tutorial un poco diferente, vamos a combinarlo con gameplay. Ya hice un tutorial, si creen que queden arriba a la derecha del video van a ver la lista de reproducción. Y ahora vamos a hacer un tutorial un poco más entretenido, que es aplicar lo aprendido y vamos a ver. Jugando como King Alfred, que es este personaje que está acá, no sé si vieron la serie The Last Kingdom, si no la vieron, súper recomendable verla si piensan jugar como el rey Alfred, porque les va a resultar muy familiar todas las localizaciones, todos los Wessex, todo lo que aparece ahí. Y también el personaje principal es Utrecht de Bebbenburg, que también aparece, está un poco más al noreste, y está en conflicto esa zona con los vikingos. El rey Alfred fue un rey católico muy importante para la iglesia y para Inglaterra, y el objetivo de él era formar Inglaterra y sacarse de encima a los vikingos. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. Y empezamos, él empezó como un duque, en realidad como conde de Wessex, pero cuando su hermano mayor murió, él heredó lo que se llamó el Pequeño Reino de Wessex. Y ahora vamos a ver por qué se llamaba Pequeño Reino. Primero y principal, vamos a elegir el segundo escenario, y lo vamos a elegir al King Alfred, y empezar el juego. Lo primero que hago cuando empiezo un juego es analizar mi situación. Movemos el mouse por arriba de nuestro rey, y vemos que nuestro territorio es todo este que está acá. Apretando F2, vamos a ver que tenemos dos condados. Condado era la unidad más pequeña, después seguía Ducado y después Reino. Y apretando F1 vemos a nuestro rey, King Alfred. Esta es la esposa, que también aparece obviamente en la película, que es bastante súper religiosa. E hincha pelotas. Y acá nos indica que somos súbbitos de este personaje que está acá, que es nuestro hermano. Y si ponemos el mouse arriba de él, vamos a ver que nos pinta un territorio mucho más grande. Este es nuestro rey. Y como ven, es el rey del Pequeño Reino de Wessex. Para ver el título de nuestro hermano, vemos que el más grandote que tiene acá, o el de más a la izquierda, es su título primario. Y dice Pequeño Rey de Wessex. ¿Por qué Pequeño Rey de Wessex? Bueno, vamos a cliquear. Y si nos fijamos abajo del título, dice Ducititle. Significa que el título es de nivel Ducado. Es decir, no es de nivel Reino. El Reino es Inglaterra. Si vemos acá el título superior, lo cliqueamos. Y es el Reino de Inglaterra. Y este Reino de Inglaterra sí es un título de nivel Reino. Por lo tanto, Pequeño Rey de Wessex es, en realidad, él es el Duque de Wessex, pero como título de fantasía se le llamaba Pequeño Rey. Eso van a ver en diferentes territorios, que en lugar de llamarlo Duque, le llaman Ducs. No sé, Mir... No me acuerdo cómo es exactamente el título equivalente de los árabes. En Inglaterra es Pequeño Rey en lugar de Duque. Y así. Pero, ustedes para saber, fíjense el dibujo que tiene arriba. Por ejemplo, este dibujo que tiene arriba, más chiquitito, significa que es un condado. Y este, un poco más elaborado, es un Ducado. Y así. Vamos a repasar un poco las virtudes de nuestro Rey. Es espectacular, es honesto, justo. Gregarious, o sea, se lleva bien con la gente. Diligente, súper trabajador. Esto va a hacer que sea mejor administrador, pero tiene la desventaja de que se va a estresar un poco. Es buen comandante, buen estratega. Lo cual es fantástico. Y acá es encima, es inteligente, lo cual es hereditario. Incrementa la probabilidad de que el hijo sea inteligente, rápido, con mucha suerte, genio. Y la esposa no es tan brillante, es medio regular en todo, salvo en diplomacia. Así que no nos va a ser muy útil, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a ver las alertas. La primera alerta es que tenemos que elegir una especie de carrera. Así que elegimos administración y foco en ingresos económicos. Como estamos jugando como feudal, es bastante importante que nos enfoquemos en eso. Vamos a ver si podemos avanzar a un nivel feudal. No, todavía no. La idea va a ser ir avanzando en los niveles de autoridad feudal para poder ir cambiando las leyes de herencia. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, nuestro obispo es bastante bueno. Nivel 14. Y lo vamos a poner en la misión de reclamar el título de Mercia. Fíjense que le pongo el reclamo directamente sobre el título de Mercia. Acuérdense, la dama de Mercia que en la película aparece. Bueno, tiene una relación, una alianza. Son nuestros aliados, sí. Pero en lugar de tenerlos como aliados, prefiero tenerlos como súbditos. Ya que si vamos a formar el reino de Inglaterra, nosotros necesitamos tener a toda una buena parte de Inglaterra como súbditos. Así que mi primer paso va a ser poner un reclamo ahí. Y por ahora no voy a hacer nada más porque muy pronto va a morir mi hermano mayor en un accidente de cacería. Históricamente, si eso no pasa, les recomiendo empezar el juego. Hay un 90% de probabilidades que pase. Pero les va a ser mucho más fácil. Obviamente pueden intentar asesinarlo, pero no va con mi roleplay. Así que vamos a dejar que el tiempo pasa. Apretamos más y dejamos pasar el tiempo. Bueno, acá me apareció un mensaje que los campesinos del condado de ahí dicen que están teniendo una cosecha bastante importante. Entonces puedo aceptar sus regalos. Sus regalos o puedo dejárselos a ellos, que lo cual va a aumentar mi opinión en el condado. Y va a incrementar también el desarrollo. Vamos a clicar ahí. Acá nos muestra exactamente los beneficios. Va a incrementar el desarrollo en un 10%. O puedo exprimirlos un poco más, pero como soy justo y honesto, esto le va a producir estrés. Por lo tanto, voy a elegir la opción... Es muy poca plata, pero voy a... Sí, la voy a elegir igual. Bueno, finalmente en un accidente de casa murió nuestro hermano y heredamos todo el pequeño reino de Wessex porque no tenía sucesores, no tenía hijos. Y estos son todos los condados que heredamos y heredamos ducados. Recuerden que los ducados son títulos que no contienen tierra en sí, sino que la tierra está en los condados. También vamos a ver que estamos excedidos. Tenemos 9 condados y nuestro máximo es 7. Vamos a poner a nuestra esposa en administración de dominio. A ver si nos extiende un poquito. Ahí subimos a 8, pero seguimos sobrando en 1. Así que tenemos que entregar un condado. Ahora es el momento de elegir los ministros, ya que somos los duques. Y vamos a elegir obviamente un buen administrador. Nivel 15 es el que recomienda. Un buen canciller. Nivel 20. Un comisario general. 22. Y a veces podemos clicar acá y los ordena, pero a veces el que sugiere también es el más alto, así que los seleccionamos. Y ahí está, muy bien. Ya tenemos los ministros. Hay una alerta de que hay unos vikingos, pero ya se están retirando unos saqueadores, así que no tenemos tiempo de interceptarlos. Vamos a dejar que se vayan. Acá nos dice que estamos excedidos en la cantidad de condados, así que vamos a buscar el peor condado, que es este de esta isla. Y apretamos acá, Grant 2. Se la vamos a dar a alguien. Se la vamos a dar a algún buen administrador. Este que tiene nivel 22 es anglosajón. Y bueno, nos va a querer un poquito más. Se la damos a él. Garantizar título. Y ahora ya no estamos excedidos en los títulos. Vamos a ver qué más hay. Bueno, eran los vikingos. Y acá tenemos las otras alertas. Las alertas es que tenemos bajo control en este territorio. Lo cliqueamos. Ahí nos lo muestra. Si no lo vemos, le damos botón derecho para que le haga zoom. Y acá está. Entonces apretamos F4. Vamos al Marshall. Y lo ponemos en misión de aumentar el control. Desaparece la alerta. Y si se fijan en el condado, lo cliqueamos. Acá en el condado dice control 72. Y si despausamos, va a ir aumentando un poquito. 73, 74. Y eso va a hacer que recaude más impuestos. Así que las cosas vayan mejor. Más levas. Bueno, acá. Otra alerta. 9 de 8. Ah, se ve que ha muerto alguien. Y acá vamos a heredar otro territorio o algo. Bueno, voy a entregar este territorio. De vuelta vamos a ordenar por administración. Y se los damos al mismo personaje de hoy. Que ahora es un poquito más poderoso. Y nos quiere más. Punto importante. Recién estaba haciendo como mucho zoom. Lo deshabilité en la grabación para que no les moleste. Díganme en los comentarios si prefieren que yo marque así con el mouse. O que agrande la pantalla. Como veían recién que se agrandaba y se achicaba. Porque me han dicho que a la gente le molesta. Yo lo hago porque tengo visión 0.5 sobre 10. Así que si no, no veo nada. Díganme abajo. Muy bien. Seguimos apretando F5. Ven las posiciones de la corte. Por ahora hay algunas que ya están completas. Y vamos a dejarlas así. Por ahí vamos a ponerle a ver si tenemos algo muy bueno. Lo vamos a elegir. Bueno, tenemos un tutor de la corte bueno. Vamos a elegirlo. Este es el Jester. Es como el payaso. Es el que lo entretiene al rey. El bufón. No, no hay nada bueno. Guarda de espaldas. Y hay uno mediocre. Bueno, vamos a ponerlo igual. Otro guarda de espaldas, ¿no? Porque ya si el primero era medio regular. Y bueno, un campeón regular. No vamos a ponerlo. No tenemos herederos. Así que vamos a seducirla a nuestra esposa. Dos more. Seducción. Probabilidad de éxito. 95%. Y va a tomar unos dos años. Bueno, necesitamos herederos. Quiero muchos herederos. Porque si bien complica un poco la sucesión. Va a aumentar nuestro renombre. Y nos va a permitir hacer alianzas. Y expandir nuestra dinastía. Que al largo plazo va a ser muy positivo. Y bueno, seguimos justificando. Ahí en el condado. En el ducado de Mercia. Y nos dice que podemos declarar guerras. Nuestro ejército es de tamaño 3300. Y bueno, vamos a ver este. Guerras a quién podemos declarar. Bueno, el conde de León. Que es este que está acá. Le damos doble clic para centrarlo. Es como un vikingo que estableció una pequeña base ahí. Así que bueno, vamos a establecer una guerra religiosa. Vamos a invertir un poquito de piedad. 80 de piedad. A ver si tenemos piedad. Sí, tenemos. Le declaramos la guerra. Y vamos a levantar el ejército. Movilizar. Y hacemos directamente botón derecho. Y los invadimos. Una batalla. Bueno, algún evento. Bueno, el evento este me dice que hay uno de los vasallos que me está manteniendo secretos. Pero no sé cómo. Mi personalidad es honesta. Si le sigo el juego a este personaje me va a generar estrés. Así que de ninguna manera. Voy por ahí. Confío en mis vasallos. Y seguimos con el asedio. Y ahí nos toca la musiquita de que tuvimos victoria. Nuestra esposa por suerte está embarazada. Así que le damos OK. Y acá abajo a la derecha. Este simbolito significa que ganamos esta guerra. Porque conquistamos el único castillo que tenía el enemigo. Así que de estos tres botones aprieto en Force Demand. Que es reclamar lo que yo el motivo de la guerra. Y pum, acepto. Tac. Inmediatamente desmovilizo al ejército porque el ejército movilizado gasta mucho dinero. Ahora va a seguir recaudando poco porque se van a recuperar los soldados. Y que cuestan dinero. Una vez que se terminen de recuperar los ingresos van a aumentar considerablemente. Obviamente voy a estar excedido 9 sobre 8. Entonces este territorio vamos a entregárselo a alguien. Y vamos a tener un nuevo súbito. Y se lo vamos a dar a nuestro leal administrador. Para que lo administre. Muy bien. Saltaron un par de alertas. Bueno, esta es una batalla. En esta batalla como vemos acá ganamos fama. Y como fue contra... Fue una batalla religión. También ganamos devoción. Pero recuerden que las batallas hay de dos tipos. Las que generan piedad y las que generan devoción. Las que generan piedad tienen de por sí incluida la devoción. O sea que son siempre mejores. De la misma forma también van a generar prestigio y fama en lugar de solo fama. Esas batallas son cuando luchamos, por ejemplo, contra un invasor vikingo o ayudamos a un aliado nuestro. En este caso, como era una guerra convencional, solo ganamos fama y devoción. Que bueno, es útil, pero sería mejor ganar piedad también y prestigio. Bueno, hemos desarrollado un parque. Y como queremos ganar dinero, vamos a ir por el lado izquierdo, el primero de todos. Y le damos ok. Esta es la línea si queremos llenarnos de plata. Como feudal tenemos que ir por acá. Bueno, vamos a seguir las invasiones. Vamos a ver qué más reclamos tenemos. ¿Qué otros reclamos? Tenemos un reclamo a Mercia, de uno de nuestros súbitos. Tiene un reclamo acá, pero yo quiero ir por todo Mercia, no por solo un condado. Y encima es bastante caro, 375 prestigio. Nos cuesta hacer ese reclamo, así que ni loco. Vamos a ver este otro. Le damos doble clic para ver dónde está. Acá, muy bien. Este es un reclamo nuestro, dice Your Claim. O sea que este reclamo es personal nuestro. Y sobre este condado que está acá. Entonces como es un reclamo personal, es un poco más barato. 100. También es manejable. Vamos a declararle la guerra. Bueno, saltaron un par de eventos. Conquisté el primer pastillo. Estoy conquistando el segundo. Y él está sitiando mi castillo. Pero como él tiene solo dos. Al conquistar el segundo, él me reconquistó el primero. Así que vamos a atacarlo. Y ahí volvemos a sitiar el primer castillo. Bueno, otro mensaje. Bueno, vamos a ponerle esa. Bueno, ganamos la batalla. Pausamos. Y acá nos dice que ganamos la guerra. Vamos a Enforce the Man. Desmovilizamos el ejército. Y acá tenemos un nuevo territorio. Vamos a entregárselo a alguien. Cliqueamos en el castillo, que es el que podemos entregar. Grand 2. Y vamos a dárselo al mismo de siempre, que es el mejor administrador que tenemos. Inclusive ya va mejorando a nivel 25. Como le estamos dando tierras. Se va volviendo más poderoso. Va aprendiendo más. Y sigue subiendo. Bueno, veamos una batalla. Con botón derecho la descartamos. Y acá nos dice que podemos pedir dinero al Papa. Buenísimo. Como nuestro muchacho Alfred es bastante buena relación con la iglesia. El Papa nos va a entregar 209 gold coins, monedas de oro. Lo cual está buenísimo. Y obviamente le mandamos el mensaje. Y vamos a ver nuestro hijo. Tenemos una pequeña niña. Y vamos a ir con el Papa y vamos a entregársela como pupila. Para mejorar nuestra relación con el Papa. Y que nos siga enviando dinero. Botón derecho. Y offer. Bueno, ahora no podemos porque todavía está considerando acá la carta. Ya recibió la carta. Entonces botón derecho. En inglés es Offerward. En castellano ofrecer pupilo. Y ahí le damos a nuestra hija. A cargo del Papa. Y podemos decirle que cambia la cultura del Papa. Pero no. Vamos a dejarla con nuestra cultura. Y ahí el Papa va a aceptar. Y eso va a ir mejorando lentamente. Aparte de lo re bien que está. Ya que tenemos características muy cristianas. Y de nuestra esposa también. Va a ir todo bien. Y nos va a seguir mandando plata. Este es que hay vasallos poderosos que no tienen posiciones en el consejo. Bueno, no me importa porque tenemos una base muy potente. Tenemos varios dominios. Así que no hay ningún vasallo que nos pueda ni siquiera hacer sombra. No pasa nada. Y podemos declarar guerra en dos lugares. Este conde, por ejemplo. Vamos a ver dónde está. Ah, este es un conde vikingo que está bien asentado ahí. Pero tiene un ejército bastante importante. 3.000. Encima pelean bien. Así que definitivamente no. Y vamos a esperar a que termine la justificación acá. Que ya va por la mitad. Y mientras tanto vamos a ver cuánto oro tenemos. 4.57. Es momento de empezar a hacer inversiones. Apretamos F2 para ver nuestras ciudades. Esta es nuestra capital. Y por ejemplo vamos a construir acá. Vamos a aumentar la producción de trigo. Y entonces construimos. Ya gastamos dinero y vamos a fabricar ese ahí. Vamos a... A este otro vamos a ponerle también... Este no tiene producción de tiro. Vamos a buscar... Pues estoy buscando los que son con producción de trigo. Porque son los que más... Más recursos dan. Vamos a seguir. Uno por uno. Hasta que nos quedemos sin plata. Lo bueno de los feudales es que son muy buenos para hacer dinero. Y ahí nos quedamos sin plata. Vamos a ver cuánto está haciendo. Y ahora estamos haciendo 8.3. Pero bueno, cuando se construyan esos 3.4 va a aumentar a 10. Lo cual está bueno. Vamos a ver por ahora. Este era el que estaba acá. Que no nos conviene. Vamos a seguir justificando. Y ahí aparece un nuevo mensaje. Es sobre el nombre del niño. Sí, todo bien. Y a ver... Bueno, finalmente nuestro obispo terminó de hacer la justificación. Y podemos justificar por todo el condado o solamente por el... Por todo el ducado o solamente el condado. Así que vamos a ir por todo el ducado de Marcia. Y paralizamos acá el juego. Y vamos a ponerlo mientras tanto que justifique en otro lugar más. Vamos a ponerlo que justifique en Sardinia. ¿Por qué? Porque acá hay una base de plata. Una mina de plata. Que me interesa mucho. Y mientras tanto vamos a ver cómo estaría el tema de la guerra con Marcia. Vamos a ver el balance de poder. Bueno, estamos en guerra porque... En deuda porque costó bastante dinero hacer ese reclamo. Así que vamos a tener que recaudar un poco de dinero. Pero desbloqueamos otro perk. Y vamos a usar este de acá. Que nos va a permitir presionar a nuestros sujetos. Sujetos a nuestros subjects. A nuestros vasallos. Y nos va a habilitar una opción. Que está acá. Exhort subjects. Esta de acá. Y vamos a cliquearla para que se active inmediatamente cada vez que esté lista. Que nos aparezca una alerta. Y ya nos aparece una alerta. Entonces vamos a presionar a nuestros subjects. Sale este mensaje cuando elegimos presionar a nuestros sujetos. Y tenemos dos opciones. Presionar los pocos. O presionarlos mucho. Siempre vamos a presionarlos mucho. En este caso doscientos y pico monedas de oro. Y vamos a ganar dread. Que es algo bueno. Porque está bueno que nos amen. Pero también que nos teman. O sea, las dos cosas se van a sumar. Hay que ser buenos y justos. Pero ser un poco malignos. Que nos tengan miedo. También ayuda mucho. Y ahora lo que tenemos más dinero. Sí vamos a probar declarar guerras. Vamos a ver cómo está la relación de poder. Tenemos 122. Podemos declarar guerras. Y vamos a ver el pequeño reino de Mercia. Y ahora ya podemos tener otra justificación. Que es nuestra justificación. Que es el reclamo de todo el ducado. La relación de poder. Él tiene 1700 y nosotros 3600. Así que vamos a declarar la guerra. Bien. El reclamo es sobre todo el ducado. Si movemos el mouse sobre la capital del ducado. Vamos a ver que el ducado es bastante grande. Y tenemos que conquistar todos los condados. O por lo menos darle una buena paliza. Y conquistar algunas ciudades importantes. Así que vamos a movilizar el ejército. Y vamos a ir primero por la capital. Yo siempre voy por la capital. Porque en la capital podemos secuestrar rehenes. Y después los vamos a cambiar por dinero. También siempre nos ayudan. Ahí empieza el sitio de la ciudad. Esto va lento porque esto va a una velocidad más pequeña. Debería comprar catapultas. No lo hice. Eso va a ser problemático ahora. Bueno. Algunos vasallos ofrecen dinero. Así que en lugar de sacarles inclusive más. Porque soy honesto y justo. Acepto generosamente sus donaciones. Y vamos a apretar F3 para encargar catapultas. Mejor. Ah, tenemos una catapulta. Vamos a encargar más entonces. Tenemos 20 catapultas. Ah, no. Tenemos 10. Vamos a darle acá. Para comprar más catapultas. Así la próxima vez estamos mejor. Y ya creo que terminó el sitio de la capital. Acá está la capital. La conquistamos. Vamos a ver dónde está su ejército. Clickeamos en el mapita. O su líder por lo menos. Y ya capturamos a su esposa. Y vamos a sitiar el castillo que está al lado. Y si él intenta recuperar el castillo vamos a atacarlo. Nos vamos a mantener ahí cerca. Mientras él no ataque nuestra capital. Está todo bien. Vamos a ver. Nosotros mismos estamos comandando el ejército. Porque somos como general espectaculares. Y acá seguimos sitiando. Vamos a ver el score de la guerra. Está en más 7%. Va a ser una guerra difícil. Pero si nos ganamos nos vamos a quedar con todo el condado de Mercia. Algunos eventos sin importancia. Vamos a seguir con el asedio. Podemos aumentar la velocidad del asedio ordenando el asalto. Pero eso nos va a costar muchos soldados que no tenemos. Así que seguimos sitiando uno a uno. Otro evento sobre el cual no podemos hacer mucho. Ya tenemos dos conquistados. Este y este. Y vamos por el tercero. El ejército enemigo está acá. Así que cuando terminemos de sitiar este vamos a buscarlo. Otro evento sobre el cual no podemos hacer mucho. Selemos un poquito el tiempo. Y conquistamos el tercero. Vamos a derrotar al ejército enemigo. Y se está moviendo hacia acá. Así que vamos a ir a interceptarlo a esa posición. Vamos a acelerar un poco el tiempo. Ahí trata de escapar. Otro hijo más. Muy bien. O hija. Y vamos a perseguirlo. Vamos a aminorar la velocidad. Cosa de que no se nos escape. Y ahí iniciamos el combate. Vamos ganando. Bastante parejo. Pero vamos ganando. Dos mil contra mil trescientos. Setecientos cincuenta. Y eso nos va a dar unos cuantos puntos. Estamos en treinta y dos. Vamos a ver. Y quedamos en cincuenta y siete. Bien. Vamos a seguir asaltando. Las posiciones cerca de la capital. Que es lo que en definitiva importa para ganar la guerra. Y a ver qué castillo cercano. Este. Vamos a ver dónde está el enemigo. Viene por ahí. No hay que dejarlo que recupere ninguna de las ciudades. Otro evento sobre el cual no podemos hacer nada. Otro evento que nos va a producir estrés, estrés, estrés. Así que elijo la tercera. Y ahí conquistamos otro. Estamos a setenta y nueve. Así que tal vez es derrotando nuevamente al ejército enemigo. Capaz que logramos ya ganar la guerra. Vamos a buscarlos. Bien. Y esa derrota contribuyó para una victoria total. Así que. Enforce demands. Y desmovilizar el ejército. Y ahora si movemos sobre el rey. Ya vamos a ver que tenemos un pedazo bastante importante de Inglaterra. Y estamos cerca de formar el reino. Vamos a ver cuánto nos falta. Para formar el reino de Inglaterra. Cliqueamos en nuestro título. Vemos el pequeño rey. O sea título de nivel duque. El siguiente es reino de Inglaterra. Pero obviamente no está creado. Y acá nos dice crear título. Y nos dice que nos falta. Ya tenemos el primero de requisitos. Que es la cantidad de condados necesarios. Pero nos está faltando dinero. O sea que una vez que tengamos dinero. Vamos a crear el reino de Inglaterra. Vamos a ver si tenemos alguna alerta. Bueno estas son las batallas. Las descarto. Acá podemos hacer ransom. Pedir rescate. Y por este nos van a pagar treinta. Así claro. Lo entregamos. Y despausamos. A ver cuánto dinero tenemos. Doscientos. Nos falta bastante para llegar a los quinientos. Se desbloqueó un perk. Así que vamos a seguir con el árbol de hacer dinero. Este va a hacer que nuestros vasallos nos paguen un diez por ciento más. Y este va a hacer que nuestros ejércitos movilizados. Cuando estén movilizados gastemos. Recaudemos más dinero. Bastante más dinero. Pero no sé cuál todavía. Porque no tenemos demasiado vasallos. Pero bueno. Vamos a darle a este igual. Otro evento. Acá uno de nuestros cortesanos cometió un crimen. Y yo siempre meto en cana a todos porque si no pierdo piedad o fama o lo que sea. Y en todo caso después lo libero. O lo extorsiono o le pido rescate para salir de la prisión. Siempre adentro. Es mejor nosotros decidir si sale o no sale después. Nuestro obispo ya terminó el reclamo. Y esta vez sí vamos a ir por el condado. Porque yo quiero apoderarme de esa mina de plata. Así que vamos a ir por la mina de plata. Si clickeamos acá tab. Vamos a ver que no va a aparecer dentro de los países. Digo de los señores a los cuales podemos declararle la guerra. No va a aparecer este que acabamos de justificar. Porque está lejos. Pero eso no significa que no podamos declarar la guerra. Para declarar la guerra lo clickeamos ahí. Y botón derecho directamente sobre el personaje de Claire Wars. Y acá aparece nuestro reclamo, Your Claim. Y por ese condado. Y tiene un ejército bastante pequeño. 8.50. Así que sí, sin duda. Movilizo el ejército. Y vamos a hacer una invasión naval. Por esta provincia súper rica. Que me gustaría convertirla en nuestra futura capital. Bueno, pasé algunos mensajes. Y acá sigue la guerra. Empieza la guerra. Estamos sitiando el castillo. El enemigo contraataca. Mensaje sin mucha importancia. Y vamos a seguir la invasión de la isla. Y finalmente gana. El proceso de seducción de nuestra esposa ya terminó. Está en más 100%. Por lo tanto nos está dando muchos niños. Y ahora vamos a mejorar las relaciones con el papa. Podemos tener uno o dos esquemas a la vez. Normalmente uno solo. Y con el papa una relación amestosa. Tenemos una probabilidad que baja 20%. Entonces vamos a mejor aprender su idioma. Que también va a disparar eventos. Y tenemos más chances. Nos va a mejorar la relación con él. 95%. Bueno, ya excedimos el tiempo de gameplay. Pero como ven queda muy poquito tiempo para formar el reino de Wessex. Si quieren lo sigo. Dejen un mensaje. Pero ya falta muy poquito. El reino de Inglaterra, perdón. Y espero que les haya dado una buena idea de cómo jugar como feudal. También está cómo jugar como tribal. Que es diferente. Es un poco más fácil jugar como feudal. Pero al principio conviene empezar de tribal. Y después cambiar a feudal. Espero que les haya gustado. Si sí, dejen un like. Y un subscribe. Ayuda mucho al canal. Y espero vuestros saludos, comentarios. Muchas gracias. Chau chau. Chau.